...viva por única vez haciendo esta activación porque siempre la hacemos en la plaza San Francisco y de vez en cuando aquí. ¿Estamos haciendo algo de malo, sí o no? ¡No! ¿Entonces por qué nos quieren retirar? ¡No se! ¡No se! ¡Policía! 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 ¡Jガf de la parca por sus hermanos! Cierra el coronavirus, se fue Somos tan buenos que no votan ¿Qué opina compañero? ¿Nos quieren desalojar ya? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿El municipal ahorita está disparando? ¿Está metido? ¿Va la mano? ¿Y acá viene a molestar? Somos tan buenos que no quieren votar Ahí está Afrofino, Afrofino ¿Qué opina? ¿No quieren desalojar? ¿Qué pasa? Yo creo que... Es la tercera vez, ya tengo videos en YouTube Que nos están votando Nos están votando y no hacen nada ¿Qué ha sido el malcriado? ¿Qué ha sido el malcriado? ¿Qué ha sido el malcriado? En el abelino está robando ¡No! ¡Levanten ese pueblo! Hay que pagar unos carros, mano, encima El pueblo, unido Borreguitos En la Dolores se están robando ¡No! 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 Gracias.